Hoy a la mañana me levanté y leí la noticia, después vi que los chicos ya me habían pasado los importes. Fue entre un 7 las naftas y un 9 los gasoil. Bien, eso impacta directamente desde el día de hoy en adelante, ¿no? Correcto, 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 correcto. No tenemos una proyección de cómo va a estar el mes, así que, bueno, esperemos que no tener otro aumento en este periodo. ¿Cuáles son las cifras? Te vemos allí en el teléfono. Sí, esta vez viene bien preparado. 165.7 lo que es la super, 202.3 lo que es la nafta infinia, 189.4 el ultradísel y 252.9 la infinia diésel. Siempre te preguntamos sobre el impacto que genera en la gente, ¿no? Principalmente los reiterados aumentos que ya dejó de ser sorpresa para muchos. ¿Es así? Es cierto, ¿no? Es cierto. Hoy estaba charlando con los chicos míos y si realmente ya pasó a ser, lo naturalizamos. Es como, ah, aumentó. Ah, bueno, sí. Claro, es algo normal. Porque ayer ya se sospechaba de este posible aumento y no hubo las colas infernales que hubo la vez anterior, ¿sí? Y bueno, y fue de un 9%, o sea, es bastante. No solo en pesos, sino que además el porcentaje es bastante. La gente nos está tratando muy bien, inclusive se está aceptando muy bien la marca, el producto, nos estamos estableciendo muy bien, seguimos muy firmes en lo que es las ventas. Así que, bueno, agradecerle a todos y que de nuestra parte vamos a seguir brindando el mejor servicio posible.